¿Me avisa esto que ya está recording? Sí, ya está recording. Ahora sí. Buenos días y buenas tardes a todos. Muchas gracias por unirse a esta charla de R-Spec, de Unit Testing con R-Spec, a cargo de Daniel Valencia y William Ventura. Daniel es un software engineer, senior software engineer, con cinco años de experiencia en PHP y RUI. En el último par de años ha estado trabajando en RUI. Es parte del COE de RUI, del CORE, desde hace como un año. Aparte del fútbol, también le apasionan las buenas prácticas de código y la belleza y la simpleza del lenguaje de RUI. William también es un senior software engineer. Le gusta escribir código elegante, eficiente y limpio. En el último año ha estado aprendiendo sobre cloud, sobre DevOps, sobre GitOps, y le encanta también jugar fútbol y leer libros. De hecho, estamos, bueno, somos parte de un book club, pero esos anuncios se los doy más adelante. Entonces, los dejo ahí con William. Y no sé si vas a compartir pantalla, pero estás motivado, William, por el momento. No sé si me confirmas que puedes ver mi pantalla. Sí, yo todavía no. Bueno, ya ahora, ya casi, ahora sí. Listo, ya. Ahora sí, ¿puedes ver mi presentación? Sí, gracias. Y un segundito también que se me olvidó decirles, en cualquier momento que tengan una pregunta, pueden levantar la mano o ponerla en el chat y yo se las hago a los presentadores. Bien, ok, como ya lo mencionaron, ¿no? Mi nombre es William, soy senior software engineer, y trabajo para el proyecto de Zen Business. Y, bueno, me encontré un poco con R-Spec, debido a que, pues, en la empresa trabajan con R-Spec, y, pues, la verdad es que yo no tenía experiencia trabajando en Ruby. Y la única forma que se me ocurrió para aprender o para escribir código que no fuera producción con errores fue aprender bien R-Spec para evitar que, o para asegurarme que mi código fuera bien testeado. Entonces, el aprender, básicamente, R-Spec, básicamente, me ayudó a acelerar la curva o acelerar el proceso de aprendizaje y, obviamente, a generar un código mucho más limpio y mucho más eficiente. Por aquí, pues, vamos a, obviamente, entrar en el tema. Yo les voy a hablar un poco acerca del uso de R-Spec, los aspectos básicos. Digamos, Daniel va a entrar ya en una parte de, como de configuraciones del R-Spec y hacer el framework o la herramienta mucho más adaptada a lo que tú necesitas en el momento que estás escribiendo tu código. Yo les voy a hablar un poco acerca de los aspectos como más básicos, ¿verdad? Y los que, por lo general, yo uso a diario, ¿verdad? En este caso, vamos a comenzar a... Entendiendo los tipos de test que podemos escribir a la hora de, obviamente, de hacer el framework, ¿no? Por aquí tenemos una pirámide. La pirámide nos refleja, ¿no? El tipo de test que podemos escribir y nos refleja ciertos como indicadores, ¿no? Por ejemplo, si estamos utilizando Unit Test, ¿cuánto debería ser el monto de Unit Test que deberíamos escribir? Podemos ubicarnos en la parte baja, tenemos la cantidad de test. Por lo general, Unit Test solamente va a hacer un test de una pequeña funcionalidad. Esto ayuda mucho porque nos hace que dividamos el código en pequeñas piezas que están bien testeadas y funcionan correctamente. Entonces, nos permite, como estamos testeando pequeñas funcionalidades, nos permite escribir muchos tests porque tenemos el código, obviamente, dividido en pequeñas partes, ¿no? Uno de los principios básicos de la ingeniería de software es dividir y vencerás, ¿no? Entonces, dividir el problema en pequeñas partes, testearlas correctamente y entonces ya descansamos en el trabajo que hemos hecho en el Unit Test y estamos seguros de que la funcionalidad políticamente va a funcionar porque cada pieza hace lo que esperamos que haya. En este caso, ¿verdad?, para escribir Unit Test, la cantidad de Unit Test considerablemente va a crecer, va a ser mucha. O sea, no nos sorprendamos porque hayan muchos Unit Test, ¿verdad? O sea, el tiempo de ejecución, el tiempo de ejecución por lo general va a ser menor, o sea, va a ser poco, va a ser bajo porque estamos testeando una funcionalidad bien pequeña y en teoría una única layer, una única capa es la que está envuelta, ¿no? Por lo general, la capa de la lógica, ¿no? Es la que está envuelta y no estamos como haciendo uso de muchas capas. Cuando hablamos de capas, hablamos de, por ejemplo, la capa de la lógica de negocio, la capa, por ejemplo, de HTTP, lógica de negocio, luego la base de datos, solo envuelve una única capa. En el caso del Integration Testing, por lo general ya envuelve muchas más capas y el número de Integration Testing que requiere, ¿no?, el desarrollo, por lo general, es bien pequeño o menor, digamos, en comparación con el Unit Testing. Y estos son mucho más, son mucho más caros porque hacen un, básicamente hacen, utilizan más capas, puede ser que se involucra la capa de lógica de negocio con la capa de base de datos. Entonces, el escribir en la base de datos, el eliminar los datos de la base de datos hace que el test sea mucho más costoso, ¿no?, a nivel de tiempo de ejecución. Y el Functional Testing, por lo general, envuelve muchas capas, ¿verdad?, con RSpec, podemos testear desde la API, estamos testeando una capa de API, pasamos por la capa de lógica de negocio y luego nos movemos ya a la base de datos. Entonces, estos Functional Testing son muy buenos, pero no debemos describir muchos Functional Testing porque hacemos que la aplicación sea demasiado, tarde mucho en ejecutarse, ¿no? Esto es muy importante porque a nivel, digamos, ya de DevOps, cuando tenemos muchos Functional Testing, esto va a hacer que el Pipeline, a la hora de correr las validaciones y todo, pues, corra muy lento. Vamos a tener que esperar, ¿qué, 20, 30 minutos para que corran todos los test a la hora que abrimos el Pull Request y luego, dependiendo del Workflow que haya, ¿no?, cuando se une el Unit Test, también hay que esperar otro tiempo para que corran los test en main, dependiendo del setup que haya, que se tenga en la empresa. Entonces, esto va agregando mucho tiempo de carga de tiempo para esperar y ver que en mis cambios, no sé, no rompen algo o esperar a testear en Dev, básicamente. Entonces, básicamente, esos son los tipos de test, podemos escribir todos esos tipos de test con RSpec, y, bueno, creo que por ahí si hubiera una pregunta, pues, me la pueden hacer, ¿verdad? Bueno, luego vamos a la parte de Behavior Driven Development en Test Driven Development. Básicamente, RSpec es una herramienta que nos permite utilizar un lenguaje natural, o sea, que nosotros de forma natural vamos expresando lo que los test hacen, el objeto que estamos testeando, las precondiciones, y luego, básicamente, la parte que vamos a testear, y, pues, nos hace que, digamos, el tema del Test Driven Development, Behavior Driven Development, sean muy bien soportados en RSpec. Básicamente, el Test Driven Development, digamos, yo lo utilicé mucho, o lo utilizo mucho, porque no me sentía muy cómodo escribiendo código para Ruby, y peor para Ruby on Rails. Entonces, el utilizar RSpec, me da, perdón, el utilizar Test Driven Development, me asegura que mi código va a funcionar, o que yo obviamente voy a cumplir con el test que estoy escribiendo. Básicamente, la fundamentación del Unit Test, o, perdón, del Test Driven Development, es que yo primero escribo el test, si yo necesito escribir código a producción, yo primero debo de escribir el test que falle, y luego, una vez escribo el test que falla, debo escribir el código que haga que el test pase. Por ejemplo, supongamos que quiero escribir un nuevo endpoint, quiero crear un nuevo endpoint, entonces debería de crear primero, no puedo escribir código para producción sin antes tener el código que esté fallando. ¿Por qué? Porque esto me hace pensar previamente en el problema. Todos los edge cases que puedan haber, yo los pienso antes, y entonces tengo claro cuál es el código que necesito en producción. Entonces, si voy al código, a escribir el código de producción primero, significa que pueda que el problema no lo tenga claro, y voy a hacer algo, y de repente pienso que ya está todo, y simplemente abro el PR y el ticket queda en don, pero realmente el problema queda ahí. Entonces, con el test-driven development, yo primero debo de investigar bien el problema, escribir los test que sean necesarios para resolver el problema, y luego que ya tengo los test, esos test van a fallar, escribo el código de producción, hago que el test pase, y luego hago un refactor. Refactor básicamente es hacer que mi código sea más limpio, más escalable, más eficiente, en temas de performance, y básicamente, digamos, yo lo he utilizado mucho con AdSpecting, y es una excelente approach que podemos nosotros seguir. En este caso, bueno, creo que tenía que mencionar algo, pero se me escapó, entonces vamos a, si hubiera una pregunta pudiéramos hacerla, pero básicamente en este caso, no, AdSpecting, básicamente, vamos a entrar ya un poco a AdSpecting, AdSpecting provee diferentes como, como, growth, o, digamos, palabras reservadas que nos permiten agrupar los test, dependiendo de lo que yo quiero hacer. Entonces, por lo general, nosotros vamos a agrupar los test, utilizando tres palabras claves, el describe, que por lo general es el objeto que yo voy a testear, el context, que por lo general es la precondición, una precondición, por ejemplo, la precondición podría ser que los datos sean nulos, o que los datos sean inválidos, o que, por ejemplo, no se le pasen parámetros a la función, esa sería la precondición, y luego ya el test, básicamente, ya es lo que estoy testeando, ¿no? El it ya me permite definir lo que estoy testeando. El agruparlo correctamente nos ayuda a que a la hora que un test falla, nosotros podamos tener una idea clara de qué es lo que está fallando, cuál es la precondición que se falló y qué fue lo que falló. Y luego tenemos los expectations, que básicamente son como ya los assertions que nosotros hacemos en base a lo que esperamos que el objeto tenga, ¿no? Por aquí tengo yo un pequeño ejemplo, ¿verdad? Voy a hacerlo un poquito más grande. Tengo ahí por acá unos, creo que tengo unos cinco minutos ya de mi tiempo, entonces voy a ir un poquito rápido. Ok, no sé si podemos ver bien la pantalla, con ese... Sí. Ok, ok. Entonces por acá tenemos, si ustedes ven, tenemos un test, ¿verdad? El test está testeando una clase, es el objeto que describe, es básicamente el objeto que yo voy a testear, ¿verdad? Está testeando una clase que se llama calc. Y aquí tengo el conte, que es la precondición. Entonces en esta precondición yo estoy diciendo que tengo datos inválidos. O sea, le estoy pasando datos inválidos a la función. Y luego tengo el id, que es básicamente lo que quiero testear. Entonces la precondición me puede agrupar muchos tests. En este caso yo digo que la función valid me debe retornar a falso porque los datos son inválidos. En este caso, ¿verdad? Los datos inválidos se consideran datos que sean menores de cero. Entonces aquí espero que el subject, que es básicamente el objeto que básicamente describí aquí arriba, calc, este es el objeto que describí con el describe, a la hora de pasarle estos dos valores, ¿verdad? Yo básicamente retorne o digamos el objeto retorne un valor falso o un valor que sea convertido a falso, ¿no? En este caso, por acá, tengo otro método. Ustedes ven que no es el mismo método que estoy llamando. Estoy llamando el método valid con el signo de interrogación que en Ruby debe devolver un booleano. Pero acá estoy devolviendo o estoy llamando el método valid que no necesariamente debe devolver un booleano. Entonces la implementación del método valid es un poco diferente. Entonces aquí espero que al llamar el método valid del objeto que estoy describiendo, que es subject, yo se lance una excepción de standard error. Si vamos al código, que sería la calculadora, vamos a ver que aquí tenemos el método valid solamente devuelve un valor booleano y el método valid sin el signo de interrogación lanza una excepción si el valor que devuelve la función valid no es un true. Entonces, básicamente de esa manera nosotros estamos testeando la clase, ¿verdad? Y esto parece bien simple, parece bien trivial, ¿no? Una calculadora, pero básicamente yo lo he utilizado de forma bastante eficiente en códigos que van, digamos, con lógicas de negocios súper como complejas. Lo que hago es simplemente desacoplar el código principal en pequeñas clases o pequeñas funciones o pequeños objetos y entonces empiezo a testear esas pequeñas funciones, esos pequeños objetos y después que ya los tengo bien testeados, los comienzo a integrar a la funcionalidad core que yo necesito. Entonces esto básicamente es como, digamos, el día a día, ¿no? Aprender a testear una pequeña calculadora, una pequeña función es, digamos, como el punto clave para empezar a escribir código ya muy de alta calidad porque entonces yo en lo que pienso a la hora de que mi código está siendo escrito para producción es en cómo puedo desacoplar esa lógica de negocio para crear pequeños componentes y luego testearlos básicamente uno a uno, ¿no? Bueno, si hubieran preguntas, obviamente podemos ir a las preguntas, ¿verdad? No me voy a tardar mucho allá. Tenemos otra pequeña parte acá donde básicamente quiero mostrar los diferentes matchers. Ustedes vieron que dependiendo de qué cosas yo le empiece a agregar a RSpec, yo voy a tener diferentes matchers disponibles, en este caso los core, digamos, ustedes pueden ver que los core, por ejemplo, aquí tenemos to be false o podría utilizar yo to be truthy o to equal to true, dependiendo, ¿no? Hay muchos operadores, por ahí les voy a compartir el link, ya una vez pase, comienza Daniel, le voy a compartir el link de los matchers ahí al chat, pero sí hay muchos. Y dependiendo de que yo le comience a agregar, por ejemplo, RSpec Rails, yo voy a tener muchos más porque, digamos, con Rails yo comienzo a trabajar con HTTP Status y entonces esa variante de RSpec me comienza a agregar más matchers, que matchers son básicamente los que utilizamos por acá. O sea, algo que es importante es que cuando yo defino la spec, yo tengo dos opciones. Tengo la opción de true o not true. Entonces, dependiendo en el spec yo defino, si quiero que, digamos, el matcher no sea igual o quiero que el matcher sea igual. En este caso, si yo, por ejemplo, le defino not true, entonces ya estoy diciendo que el valor no sea falso y todo lo demás va a esperar que el valor no sea falso o que yo no tenga un valor de acuerdo a la condición que yo tengo. Bueno, yo creo que con respecto a la parte que yo les quería mostrar, yo creo que ya estaría. Obviamente, a la hora de preguntas, yo creo que se puede extender un poco más ya a algunos ejemplos, pero de momento yo creo que es la parte que yo les quería mostrar, que lo vean, que viera un pequeño ejemplo ahí cómo se ha estructurado. Y pues, no sé, ahí tienen mis contactos y algún día o en algún momento necesitan como aprender un poco más de al respecto, pueden escribirme. Y yo voy a pasar a Daniel en este momento, a menos que hubiera alguna pregunta, yo con gusto la contesto. Gracias. Ok, quedaría entonces con el switch. Voy a dejar yo de presentar y si hubiera una pregunta, pues yo la contesto. Genial, William, muchas gracias. Hola, muchachos. Me confirman, porfa, si ven mi pantalla. Sí, Dani, sí la podemos ver, pero Gabriel acaba de poseer una pregunta. Dice que si se pueden utilizar snapshots con RSpec. Digamos que yo lo que he visto, he visto un poco acerca de algo similar a Snapshot, pero como lo que testeamos son las API, hay una librería que se llama VCR, que hace un snapshot de la HTTP request, y entonces tú la puedes grabar, y ese HTTP request queda como guardado, y entonces tú, digamos, tú interactúas con la API para obtener un 500, un 200, un 404, se graba, y entonces ya después eso queda como un snapshot, y a la hora de correr los test, VCR hace proxy con esos snapshots. Es algo como, no es snapshot, porque digamos, los snapshots yo los he visto más como del lado de React, o Vue y tal, ¿verdad?, para hacer un grab de la screen, pero sí no, al menos es lo que yo he visto con respecto a más que todo HTTP calls, no sé si Daniel, o en este caso, si no, la podríamos investigar como para ver si hay algo parecido, ¿verdad? Sí, no, yo creo que no, por ser más de unit testing, más del bajo nivel, en este caso sería VCR, lo que yo he usado también, y ya para acceptance testing, sí, se usan snapshots, pero para unit testing con RSpec, que es lo que vos dijiste. Sí, es que digamos que la aceptan como tal, por lo general, ¿verdad?, lo que testea son las API, como los endpoints, entonces, y es acceptance, porque hace un, testea muchas capas, pero por lo general no porque esté testeando elementos del UI, entonces, cuando necesitamos testear elementos del UI, en este caso sí es como más común que se utilicen como snapshot, pero al menos yo no he utilizado RSpec para testear elementos del UI. Genial, listo, hola muchachos, gracias por venir a esta charla, por estar ahí aplazando el almuerzo un poquito, yo voy a seguir pues con el tema, ya como de configuraciones de RSpec, digamos que lo primero que hay que hacer, pues cuando uno está, cuando uno va a escribir pruebas es preparar su ambiente, ¿cierto?, su suite de pruebas, y pues para esto, por ejemplo, cuando inicializamos RSpec, va a venir con un helper que se llama el Spec Helper, que es básicamente donde vamos a poner pues las cosas que son transversales a todo nuestro suite de pruebas, ¿cierto? Ya cuando tenemos una aplicación con Rails y debemos pues tener en cuenta características pues de Rails como tal, ya vamos a manejar otro que se llama Rails Helper, pero bueno, eso ya es un tema para otra charla, ¿cierto? Entonces, déjenme mostrarles más o menos cómo luce, voy a estar acá cambiando entre la presentación, mi consola, mi VS Code, estoy un poquito torpe para manejar todas esas ventanas, entonces si me pierdo, me perdonan, bueno, ya de una me perdí, listo, entonces, bueno, este sería como un proyectico que tengo acá de ejemplo, cuando nosotros corremos RSpec, pues él va a mirar por las pruebas que tengamos en el Spec Folder, ¿cierto? Y bueno, y dentro de ese Spec pues ya podemos, ya podemos seguir cualquier, cualquier estructura que queramos, ¿cierto? La idea es pues que, es pues que esto sea un error pues de la, de la aplicación como tal, ¿cierto? para saber dónde encontrar las pruebas. En el root, pues de ese Spec Folder, acá tenemos el Spec Helper que les contaba, esto es generado, ¿cierto? Pues ustedes van a ver algo así, muchos comentarios, y dentro de este bloque, con este config, vamos a empezar pues como, a hacer varias configuraciones que necesitamos pues para nuestras pruebas. Va a venir con muchos comentarios, van a venir algunas, algunas configuraciones comentadas, ya uno las habilita pues, a conveniencia, vienen ya pues unas que están habilitadas por defecto, que son como las que el framework, recomienda, ¿cierto? Pero bueno, es básicamente esto, acá podemos poner cosas relacionadas con la base de datos, y algunas otras cosas, entre, entre algunas de esas que les voy a mostrar en un momentico. pues, vamos a encontrar cientos de opciones de configuración, ¿cierto? No acabamos hoy de hablar de todas, pero, para efectos de la charla, les vamos a mostrar pues, unas cuantas que, en la experiencia, pues, nos ayudan mucho en el día a día, ¿cierto? nos ayudan a ser muy ágiles, mucho más ágiles pues, a la hora de escribir las pruebas. Una de ellas es, es la opción de focus, si yo voy aquí, les muestro otra vez el spec helper, hay una configuración, que es esta línea, si nosotros habilitamos eso en el spec helper, ya podemos ir, por ejemplo, a nuestro file, por ejemplo, hoy les voy a estar mostrando ejemplos con este file, bueno, ustedes acá ven ya, pues, como la estructura que les mostraba, les mostraba William antes, tenemos el describe, en este caso, pues, estamos, probando, la creación de los expenses, en este caso, tenemos el describe, el context, y acá, pues, tenemos ya nuestros, nuestros ejemplos, ¿cierto? nuestras pruebas como tal. La opción de focus, lo que permite es ponerle un prefijo, a cualquiera de estos, dependiendo, pues, dependiendo del scope, en el que lo quieras, entonces, por ejemplo, yo estoy trabajando, en esta prueba, estoy, estoy trabajando en ella, y, cada vez que quiero verificarla, no quiero, pues, correr todas las pruebas, que tengo, en este file, ¿cierto? entonces, lo que se puede hacer, ya teniendo esa opción, en el, en el spec helper, es que podemos poner, la F, la F, pues, aquí a la, a la palabra clave, y eso lo que va a hacer, es que, pues, nos va a aislar esa prueba, y es la única que va a correr, si les muestro acá, un ejemplo, si corro esa, pues, acá, acá, digamos, que en, en los datos que muestra, dice que, esta opción está en true, entonces, nos va a correr esa sola prueba, entonces, es muy útil, pues, para, para estar trabajando, en una sola prueba, y no tenerla que, y no tener que correr, todo el file, cada vez que queramos probar, como les dije, pues, se puede poner en, ya en un scope más grande, por ejemplo, en el context, y lo que va a hacer, es que nos va a correr, solo las pruebas, los ejemplos de pruebas, que tenemos, dentro de ese context, ¿cierto? Entonces, si corremos así, esta ocasión, pues, ahí nos va a correr, los dos ejemplos, que, que tenemos ahí dentro. Bueno, este, este, esto tiene una variante, y es el contrario, ¿cierto? Vos, tienes una prueba, pues, que no quieres, que no quieres validar, o que no quieres correr, porque, está fallando, o algo, y te quieres concentrar en otra cosa, y hay una opción que, en vez de poner la F, se pone, la X, entonces, por ejemplo, si ponemos una X, lo que va a hacer en, al correr, es que va, a excluir este context, y, pues, no nos va, no nos va a correr, estas dos pruebas, y nos va, pues, a informar ahí, en los, en la información, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven acá, esto en amarillito, ahí nos va a decir que, que no las, estamos saltando por ahora, ¿cierto? Listo. Entonces, en el día a día, nos vamos a encontrar, pues, muy útil esa, esa funcionalidad, para estar ahí, aislando nuestras pruebas, o para estar excluyéndolas, si queremos. Otra cosa, es que las podemos, marcar, como pendientes, un poquito, parecido a lo de, a lo de excluir, pero bueno, en esta, por ejemplo, pues, si estamos, siguiendo TDD, que es como lo ideal, entonces, seguramente vas a empezar, vas a empezar, a, a hacer tus pruebas, pero, no, no va a haber nada implementado, al principio, ¿cierto? Entonces, si te tenés que ir, por ejemplo, llegaron las 5, tenés que irte a, a, a lavar la losa, o algo, los que están casados, me van a entender, eh, tenemos que dejar algo, que nos, pues, que nos, informe, la próxima vez que vengamos, a ver, dónde quedamos, qué tenemos, porque si damos una prueba ahí, y, sin, sin nada implementado detrás, pues, nos va, nos va a salir errores, entonces, este también va a ser muy útil, en el día a día, entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo se va, por ejemplo, yo tengo acá, un ejemplito, por ejemplo, empezando acá, a hacer, es una prueba, para, para otro input, un put, que va a actualizar, pues, el expense, no tenemos nada, no tenemos nada, en el API, implementado para esto, cierto, entonces, lo que hacemos, es poner este, dentro del ejemplo, lo que hacemos, es poner esta palabra, pending, seguida de un comentario, que nos va a informar, por qué la, por qué está pendiente, y nos va a salir, pues, ahí en el reporte, de las pruebas, nos va a salir, por qué está pendiente, y vamos a saber, de una vez, por qué dejamos esa prueba, para después, entonces, si ustedes ven acá, va a salir como, va a salir acá, toda la descripción, donde ya es valid, pero, nos va a mostrar, esto en amarillito, igual que, los que están excluidos, cierto, va a decir pending, el endpoint, no está implementado, todavía, entonces, también, pending text, muy útil, para continuar, pues, donde dejaste, otra cosa, es, cuando estás, cuando estás trabajando, en un proyecto, muy grande, pues, un concern, una preocupación, ahí, son, es como, cuánto duran, tus pruebas, en correr, cierto, muchas veces, empezamos a implementar pruebas, no seguimos, como, buenas prácticas, ahí, nuestras pruebas, se vuelven muy lentas, y, ahí, estamos, pues, en un PR, una hora, para que nuestras pruebas, corran, para, para poder hacer, merito, cierto, entonces, bueno, el primer paso, pues, para empezar a, 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 a trabajar en ellas, y optimizarlas, pues, es identificarlas, cierto, entonces, podemos correr nuestras pruebas, con una, con un tag, con una opción, que sería, el profile, y el profile, seguido de, seguido, pues, como de, del número de pruebas, que quieres identificar, por ejemplo, vos quieres identificar, las tres pruebas, que más están consumiendo, mucho tiempo, cierto, entonces, pones un tres, después de, después de ese profile, entonces, eso es lo que va a hacer, es que, al final, en tu reporte, te va a mostrar, hey, estas son las pruebas, que más, tiempo están consumiendo, entonces, ahí ya sabemos, y podemos empezar a mirar, qué pasa, a optimizarla, cierto, si vos ya tenés, pues, una suite de pruebas, robusta, con, integration test, con unit test, pues, seguramente, que acá, de primeras, pues, te van a salir, integration test, cierto, que van a, que comprenden, pues, varios layers, y, 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 y van a estar haciendo más, más procesamiento, pero, entonces, muy útil también, cuando quieres optimizar tus pruebas, las puedes, las puedes, las puedes identificar, pues, las que, están tomando mucho tiempo, las puedes identificar de esta manera. Bueno, muchas más cosas, como les decía, pero, pero les quería mostrar estas tres, que, que las he encontrado, pues, muy útiles, en el día a día, cuando estoy trabajando con, con el respeto. Si me, si hay, si hay preguntitas, me avisan, porfa, que no, no estoy bien, eh, listo. Bueno, otro tema importante, eh, que va a ser, muy útil, casi que obligado, pues, eh, trabajando con pruebas, en R-Spec, son los hooks, eh, los hooks, son básicamente, se usan para definir, eh, bloques de código, que queremos que se, que se ejecuten, con respecto a los, a los ejemplos, a los sitios, cierto, a las pruebas como tal. Entonces, eh, si queremos que se ejecuten antes, eh, si queremos que se ejecuten después, eh, la opción de around, eh, la verdad, pues, en, en, en mi experiencia, no, no he encontrado como la necesidad de usarla, entonces, digamos que, eh, la voy a excluir por ahora, para los ejemplos, eh, pero, pues, no se me ocurre ahora como una, eh, como una utilidad, cierto, eh, como les digo, no, nunca, nunca he encontrado, pues, esa necesidad de usar around, pero el before, por ejemplo, sí, pues, eh, seguramente lo van a usar mucho, cierto, entonces, el hook, va acompañado de, de un contexto, cierto, que puede ser suite, eso básicamente, por ejemplo, lo puedes poner en el, en, básicamente va en el spec helper, cierto, porque es para preparar algo para, para toda la suite, entonces, puedes, puedes poner algo allá, eh, por ejemplo, no sé, todas tus pruebas, eh, usan base de datos, entonces, eh, por ejemplo, puedes poner un hook ahí, eh, con el contexto de suite, como para limpiar, la base de datos, después de cada, interacción, pero, pues, eso, eso es algo que, que ya se define, cierto, eh, eh, le puedes poner el contexto de each, eh, o example, que es como la nueva nomenclatura, eh, si vos miras legacy, siempre vamos a encontrar each, eh, o, o, o sin nada, cierto, es, each es como el default, eh, entonces, pues, each es algo, es, vamos a decir que el hook se va a ejecutar, para, para cada ejemplo, y el all, pues, dependiendo si es before, si es after, pues, el hook se va a ejecutar antes de, de, de que corran todos los ejemplos, y si es after, pues, se va a ejecutar después de, corran todos los ejemplos, entonces, déjenme mostrarle acá, un par de ejemplos, entonces, es lo mismo, el hook, eh, el hook, es básicamente, básicamente, el contexto, el scope donde lo ponga, cierto, entonces, si lo ponemos en esta parte, que es básicamente, el describe, el describe global, acá de la API, API, entonces, estos hooks, van a correr con respecto, a todos los, a todas las proyectas, a todos los sit, eh, que están en nuestro file, cierto, entonces, como les decía, este es before, este es after, por ejemplo, pues, si no ponemos nada, como les decía, el, el por defecto va a ser each, entonces, digamos que este, esto se va a imprimir, antes de que corra cada, antes de que corra cada ejemplo, y esto se va a imprimir, pues, después de que corra cada ejemplo, cierto, entonces, eh, corremos, vamos a ver el desorden acá, muchos, ah, bueno, déjenme quitar, déjenme quitar el profile, ah, para no tener tantas cosas, ahí, entonces, ustedes ya ven, muchos, con muchos, muchos print aquí, cierto, entonces, ah, bueno, el, el comentario está mal, por ejemplo, each example, pero bueno, eh, ya saben pues que estamos ahí, probando el each, eh, entonces, miren que cada, para cada, it que corre, se, se está ejecutando esto, una cosa que ustedes ven acá, es que, por ejemplo, el after, se está mostrando después, como de la, se está mostrando antes, como de la, de la respuesta del, de la prueba, esto es porque, pues, eh, o sea, el after corre, después de que se ejecutó, la prueba se ejecuta, pero ya el, ya la respuesta, puede tardar un poquito, cierto, esto es una API, entonces, entonces, por eso, está mostrando, ah, ahí después, pero, en realidad, va a correr, va a correr, va a correr después, por ejemplo, miramos este, por ejemplo, si ponemos, si ponemos este, este, a imprimir esto acá, este random number que tengo acá, pues, vamos a ver eso, lo que, que les decía, ah, dónde está, romper un nombre, no sé si lo, descomentaste, sí, este, ah, ok, ah, 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 listo, entonces, mira, acá está, pues, lo que les decía, eh, before, eh, bueno, los, los, los comentarios, un poquito, mislead, porque, estoy, estoy acá, cambiando cada rato eso, pero bueno, pasamos probando each, entonces, corre, este, antes de que se ejecute, acá, pues, esto confirma, pues, la ejecución del, de la prueba, y el after, se ejecuta después de cada, de cada ejemplo, eh, ya para los otros, por ejemplo, si queremos poner, ah, 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 les decía que es la nomenclatura, entonces, pues, ahí ya vamos a tener solo dos, dos comentarios en nuestra, en nuestro reporte, ¿cierto? entonces, este, este, este hook se ejecutó, antes de que corran todas las pruebas, corren todas, y después de todas las pruebas, eh, ya se ejecuta nuestro, nuestro, after, ¿cierto? entonces, eso es básicamente, eh, los hooks, eh, como les decía, el before, eh, lo uso mucho, pues, en el día a día, usándolo mucho, el after, no tanto, pero, también, eh, va a ser necesario, ¿cierto? déjenme saber si hay preguntitas, para pasar a la siguiente, bueno, este siguiente tema, es, es bien interesante, ¿cierto? digamos que para nuestras pruebas, eh, siempre como que, lo primero es como utilizar variables de instancia, ¿listo? en, en RSpec, la verdad, eh, no se recomienda usar variables de instancia, ¿por qué? pues, una de las máximas, pues, de, de, de unit test, es que cada prueba tiene que ser aislada, ¿cierto? entonces, digamos que, el riesgo con las, con las variables de instancia, es que, puedes, puedes cambiar el estado entre, entre pruebas, ¿cierto? no mucho, por ejemplo, si la variable de instancia, vos le pones un, un tipo de dato, eh, digamos, primitivo, simple, cierto, un número, un string, digamos que no hay problema, el tema es cuando usas, eh, variables de instancia, para objetos, para arrays, para, otros, tipos de datos complejos, en ese caso, si corres el riesgo, pues, de, modificar el estado, y de que una prueba que corres, pues, de otra, se va a ver, se va a ver, eh, afectada, o como por el resultado, por la ejecución de una anterior, ¿cierto? entonces, eh, te vas a encontrar ahí con errores, que son muy difíciles de trackear, eh, y, y, pues, no quieres eso, ¿cierto? entonces, eh, puedes, puedes usar, eh, en RSpec, eh, estas, esta palabra reservada, que se llama LED, eso básicamente es para definir, definir, eh, bueno, acá, acá es un poco, eh, incorrecto este, este título, eh, en realidad, porque LED no define variables, ¿cierto? LED lo que define es un, bloque de código, es un bloque de código, que se va a ejecutar, eh, antes, que se va a ejecutar para tu, para tu prueba, esto también es respecto a, a el bit, a la prueba como tal, ¿cierto? ya tiene las dos variantes, ¿cierto? eh, Lazy, eh, y Gary, ¿cierto? ah, Lazy, básicamente, te dice que, el bloque de código, se va a ejecutar, eh, se va a ejecutar, una sola vez, por prueba, una sola vez, por it, eh, pero, en el momento en que vos lo, en que vos lo utilices, en que vos lo llames, ¿cierto? LED, eh, y Gary, lo que va a hacer es que se va a ejecutar, una vez, por prueba, pero, se va a ejecutar, inmediatamente, ¿cierto? se va a ejecutar, antes, de que corra, de que corra tu prueba, entonces, vamos a mirar un par de ejemplos con esto, ah, listo, pues vamos a mostrar, eh, bueno, déjenme, comentar esto, no quiero llenar esto, no quiero llenar esto, no quiero llenar esto, de tanta cosa, del reporte, listo, entonces, eh, bueno, acá yo ya lo tenía preparado, es como un random number, ¿cierto? eh, vamos a, cambiar esto, listo, tenemos estos tres, estos tres, eh, comentarios acá, ¿cierto? eh, en este, vamos a, a llamar dos veces, el random number, y acá, en el otro ejemplo, lo vamos a llamar acá, una vez, ¿cierto? eh, vamos a ponerle, el f context a este, para correr solo esos dos, entonces, listo, acá estamos definiendo el let, el random number, que lo que va a hacer es que va a ejecutar este bloque de código, y es el, el lazy evaluator, ¿cierto? entonces vamos a ver, para entender un poquito cómo se comporta, listo, entonces, eh, bueno, lo que les decía, el random, el random number se está ejecutando acá, la primera vez que yo lo llamo, y, solo, eso, eh, solo lo ejecuta una vez, por prueba, entonces, en esa prueba, donde tenemos los dos, los dos comentarios, miren que, el valor es el mismo, en este caso, en el segundo, ya está utilizando, un, una versión en caché, un valor en caché, de lo que, de lo que había ejecutado la primera vez que se llamó, ¿cierto? lo llamamos 50 veces, va a ser el mismo, no va a volver, no va a volver a evaluar ese, ese bloque de código, ya en una diferente, en una prueba diferente, ya está mostrando otro valor, porque para cada prueba se, se, se evalúa, ¿cierto? entonces, hay que tener eso en cuenta, no, no se, no se evalúa varias veces, para la misma prueba, listo, el eagerly, entonces, y para esto, para mostrar esto, sí, creo que es mejor con tiempo, vamos a, vamos a utilizar acá, una fecha, vamos a poner, bueno, yo, no voy a cambiar todo esto, pues, por temas de tiempo, pero, pues, no creo que nos enredemos ahí, ¿cierto? vamos a ir utilizando el random number, y vamos a correr esto, eagerly, evaluar, ¿cierto? con la, con el signo de admiración acá, ¿cierto? listo, bueno, pues, ahí, no hay nada de diferencia, pues, entre, entre una prueba y otra, pues, porque, porque, que no se demora nada, y acá, básicamente, pues, no hay mucha, no se ve mucha diferencia, con, no se ve mucha diferencia, como con el, el lazy evaluator, ¿cierto? por ejemplo, acá, está mostrando, está mostrando para los dos lo mismo, también, aplica lo mismo que para el lazy evaluated, solo se ejecuta una vez, por prueba, ahora, ¿qué tal si le ponemos, por ejemplo, si le ponemos este, este slip, ¿cierto? si le ponemos este slip, y lo dejamos con el lazy evaluated, va a demorar tres segunditos, y, bueno, nos va a mostrar acá, nos va a mostrar acá esta fecha, pero espérenme, porque ahí no, la verdad, no se ve mucho, entonces, vamos a poner esto en este, en este, before hook, para ver, de lo que estoy hablando, listo, el timing hook, es este, ¿cierto? en la prueba, el que, el que mostramos en la prueba, es, tres segundos más, ¿cierto? ¿por qué? porque, el lazy evaluated, solo se evalúa, la primera vez, que nosotros lo llamamos, por ejemplo, si nosotros lo cambiamos acá, al eagerly, vamos a ver qué pasa, si ven, si ven acá, con el eagerly, es el mismo, es el mismo, que en el, que en el hook, ¿cierto? ¿por qué? porque este, este eagerly, se va a evaluar, inmediatamente, antes de que empiece, a ejecutarse el lead, entonces, no, no le importa, digamos, que este es lead, que tenemos acá, ¿cierto? ¿cierto? Entonces, bueno, a recordar acá, no es recomendado, las, instance, variables, no recomendado, usemos lead, y, ahí, importante, entender la diferencia, entre, entre el lazy, y el eagerly evaluator, ¿cierto? para no tener ahí, ahí, problemas, en el futuro, eh, bueno, eh, ya esta es la última, eh, no se me van a ir, eh, quería hablar, eh, esto, esto no es, eh, no es de, ARESPEC, como tal, pero quería hablar de algo, que he encontrado, eh, que he encontrado, pues, en mi experiencia, y es el tema de que, tenemos que tener claro, lo que, lo que es una prueba unitaria, ¿cierto? Digamos que William, hablaba, que es de probar, eh, la unidad, como mínima de código, ¿cierto? En, en una clase, si tenemos varias funciones, pues, un omit test, va a probar una función, de esa clase, ¿cierto? Cuando usamos esto mal, pues, eh, nos encontramos, pues, haciéndolo, pues, yo llamo, llamadas, eh, profundas, eh, resultamos en una unit test, probando cosas de otras clases, de otras clases, de otras funciones, que no nos interesan, en esa unit test, y, eh, resultamos, eh, repitiendo pruebas, ¿cierto? Eh, déjenme mostrarles acá, rápidamente, un ejemplo, por ejemplo, eh, aquí, tenemos, estamos probando este post, y acá lo que estamos probando, eh, es este endpoint, que está acá, ¿cierto? Entonces, tenemos la unit test, para esto, pero, ¿qué pasa? Aquí, estamos llamando este record, que está en otra clase, en ledger. Entonces, eh, supongamos que ya tenemos todas las unit test, eh, todas las unit test, eh, para ledger, ya tenemos unit test para este record, estamos probando, pues, que el, el expense, si se está guardando bien, eh, si se está guardando bien, y obtenemos, pues, un, un resultado, ¿cierto? Pero tenemos un resultado acá, donde success es true, donde success es false, entonces, mostramos un error. Bueno, ya tenemos todo esto probado, ¿cierto? Este record. Después venimos acá, y en la unit test, de este post, lo que hacemos es que, agregamos a nuestra, agregamos ejemplos, agregamos hits, donde, estamos, validando, este result, ¿cierto? Estamos, ah, que si el result tiene son, que, que si el result, eh, que si esto retornó true, que si, que si votó un error, pero, acá, no nos, eh, no nos preocupa, no nos tenemos que preocupar, como por los edge cases, y todas las cosas que conlleva este record. Este record ya está aprobado, ya está aprobado en la, en la unit test de la clase Ledger, ¿cierto? Entonces, si vamos a probar, este, este result acá, tal cual, como lo hicimos allá, lo que vamos a hacer, es que vamos a repetir, eh, nuestras pruebas acá, lo que tenemos que hacer, es, hacer un mock, un mock, que, tenga el result, eh, eh, success in true, y uno que tenga el result, success in false, eh, o que no lo tenga, y eso es lo único que nos interesa acá, ¿cierto? Entonces, acá no tenemos por qué, eh, llamar, digamos, en, en las, la cuestión de la prueba, a este record, que hacemos es un mock, con los resultados que esperamos, y listo, ¿cierto? Entonces, quería hacer ese, ese apunte ahí, porque lo he encontrado mucho, pues, eh, en algunos proyectos en los que he trabajado, y, y nada, no, muchas gracias a todos, eh, muchas gracias a Education, por la ayuda, acá con la presentación, muchas gracias al COE, a mis compañeros, a Jules, eh, muchas gracias a William, por, por ofrecerse aquí, acompañarnos, y a ustedes, por, por estar aquí, aguantando, amplio, muchas gracias. Muchas gracias, Dani. Muy informativa, muchas, muchas gracias, y ahí les queda el link, del canal de Slack, al COE de Ruby, también, ahí pusimos el microlearning, que, está ligado a esta presentación, que va a salir también en el, newsletter del próximo mes, y, bueno, invitarlos a seguir en el DevFest, mañana hay una charla sobre Python, entonces, todos y todas, invitadas, invitados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!